Empezamos el vlog haciendo las cejas a Michael por primera vez ha llegado el momento de que te haga las cejas Broder donde estas? Que cojones haces tio? Mira este maricón que se va a la ya pego por ti ¡Hijo! ¿Quieres? Tu marica He empezado tu ¡Eh! ¿Como has caído el joder? ¿Como has caído el joder? ¡Ahhhh! ¡Si me maté! ¿Estás preparado para que Alejandra te haga las cejas por primera vez? Tengo miedo Alejandra, para, te lo juro que si vas a un daño te pego una mano A ver Mi vida voy a respetarte No seas niña Alejandra, anda tranquila, tío, es que me coges la cabeza así, está loca Bueno, con esto lo sacan a un cuadernudo Toma por favor Está llorando, Michael Tranquila, me la jala Que sí Alejandra, que es su primera vez, ¿entiendes? Primeras veces siempre son dolores ¡Es que la tranquila! ¡Me la han quitado! ¡Me la han quitado! Como si me hubiera quitado un ojo Me hace él, tú adienes ahí Como son el chocho ¡Aaah! ¡Me haces falla, tío! Cerramos, no me hago las cejas en mi vida Vamos a hacer un penaltis de la verdad Con el suelo resbaladizo Corbett, Corbett Pregunta para Excel, si falla tienes que responder ¿Cuánto has ganado en tu mejor mes? Dale, 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 dale ¡Hola, fallao! 2.000 euros Di el nombre de la última chica con la que has estado ¡No! ¡1.2.7! ¡Eee! ¡Para 2! ¡No! ¡Para 2! ¡Para 2! Se llama Alba ¿Quién es Alba? ¡Madre Calva! ¡Aaaaaaa! Oscar, mucha gente pregunta Si te gustan los hombres ¿Tu hermano sabe que sí? ¡Jajaja! ¡Alba, alba! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Dios! ¿Cómo es que también hijo de p***? ¿Cuánto te paga Excel por aparecer en sus vídeos? ¡No, pegarito! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Michael, no! ¡Michael! ¡Michael! La gente va dejando un rastro por aquí Que si lo seguimos nos lleva a esta puerta Y en esta puerta ¿Quién? ¡Este sale conmigo! ¡Que te ha hecho en la riga! ¡No, no, no! Chicos, Aveli ha dicho que se va a comer una cerilla Dale, dale, dale ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Se te pira Oscar, para ¡Oh, no! Estás de brote, Oscar Claro, es como que se te muere toda la cabeza A ver, ¿cuál lo pides? Ojalá te caiga si te hambre la cabeza ¡Jajaja! Excel, tírate un pedo ¡Jajaja! ¿Quién empalma? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¡Se abre la cabeza! ¡Se abre la cabeza! ¡Se abre la cabeza! ¡Se cae! ¡Oh! Excel, ¿Te has quedado empalmado o no? ¡Tira, eh! ¡Arriba, arriba, arriba! Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para... Nos han podido jugar a Randonautica Una aplicación que te manda una aplicación random de algún sitio de aquí En la cual se supone que pasan cosas paranormales Están todos los panos por aquí Nadie habla de la gente que nos dejo vendidos ¡Son vuestra p*** madre, cabrones! ¡Cabrones de mierda sois todos! ¿Vuedes callar la boca que me quiero ir y cenar? Chavales, empieza el brote nocturno Nos dirigimos a la ubicación ¿Te encuentras algo raro que vas a hacer? Engancharme a ti como si me hubiese un mañana ¿Tienes miedo? Me suda la p*** lo que pase Nico, ¿tú qué harías si te abandonamos por aquí? Es una hostia ¿Es una hostia? Chicos, estamos llegando ya a la ubicación Por aquí pone prohibido Están todos los panos por aquí Y la verdad, no os voy a negar que tenemos bastante miedo Prohibido el paso propiedad privada Se está liando ¿Tú crees en las cosas paranormales? No Yo eres MDLR, te lo juro Mirad esta zona, está llena de caravanas abandonadas Me estoy empezando a cagar un montón Encima los mosquitos nos están comiendo Mirad la chaqueta de Excel, el petalo de mosquitos Miradle la cara también, le han reventado los mosquitos Mirad todo esto, o sea, parece como un sitio abandonado todo Como un pueblo fantasma ¿Dónde nos está llevando Randonautica? Estamos todos súper cagados ¿Qué hace Óscar, tío? Ha llegado tu bus ya Qué mal tío, estoy aquí esperando Nico, ¿también esperas al bus? No, hermano, tengo que ir aquí Tú, silencio, silencio Escucha algo Qué locura donde nos estamos metiendo Tengo malas sensaciones, te juro Creo que nos deberíamos ir a casa ¿Quieres volver a casa, Michael? Sí, tengo malas sensaciones El cuerpo me dice como que tenemos que ir a casa Estamos a un minuto de la ubicación que nos ha dado el Randonautica Literalmente creo que nos está mandando a la ubicación del psiquiátrico abandonado No quiero entrar, en plan, yo no voy a entrar Me da mucho más rollo Michael, por ejemplo, está muy rayado hoy Me da mucho más rollo esta zona ¿Tú qué sabes del psiquiátrico abandonado? Yo he ido ahí y la verdad es que tengo muy malas experiencias Escuchan ruidos, voces, cosas muy random No me gusta dónde estamos yendo No deberíamos estar aquí Nos está llevando por aquí, hay un túnel Por ahí se va el psiquiátrico Estamos a nada del psiquiátrico abandonado Escuchan ruidos todo el rato No sé qué va a pasar Chavales, tengo casi batería en el móvil Pero no paramos de escuchar ruidos muy raros Estamos con Jaime, no paramos de escuchar cosas Estamos volviendo a casa Hemos perdido a los demás Intentaremos reunir y llegar a casa Pero no paramos de escuchar cosas muy raras Hemos salido corriendo de allí Nos vemos en casa ¿Ha llegado un polinico? No, ¿no ha ido con vosotros? No, buen dios Creo que hemos perdido a mi hermano y al hermano de Excel Llama a tu hermano, por favor, tío Llama a Nico Qué liada, vaya liada, bro No me lo coge hermano Qué liada, bro ¿Qué hacemos ahora? Estuve mirando por la casa y no había nada, tío Los ponen súper rayados Qué cojones ¿Qué hacéis aquí, tío? ¿Qué has asomado tú? ¿Qué has asomado mi hermano? Increíble lo que acaba de pasar ¿Qué has asomado tú?